oh my god hola you know words cómo están bienvenidos una vez más a tu canal reacciona you know desde panamá 507 increíble daniela darkur también se contagió de la fiebre del warm y cita y de la warm y cita y qué locura sí señor increíble llegó para quedarse las warm y citas se contagió no lo pudo evitar aquí está milena wharton hermosa como siempre la vemos con su gaviota que tremenda tremenda alegoría verdad muy buen trabajo artístico el que hizo o los que hicieron lo que tienen que ver con ese arte increíble vamos a disfrutar de milena huarton con la warm y citai y daniela darkur aquí lo estamos viendo disfrutando del flow vaya pero que está muy hermosa hasta abajo tienen que agacharse tienen que agacharse eso eso ahí lo estamos viviendo tirando el pasito de la warm y citai dime quién vas a enamorar ahí está qué lindas vamos a verlo aquí en tu canal you know no fuimos vamos a like de una vez no like de una vez nos fuimos ver de nuevo que cool a tabajo da kurt lo hace lo hace súper bien vaya que la coreografía lo hace bien y se sabe la letra muy bien daniela muy querida esta increíble artista y quién vas a enamorar y ahí están las dos muy lindas muy bellas con este corazoncito que bien les quedo increíble 24 mil likes 25 mil ya increíble daniela darkur ganando muchos muchos corazones más esta gran combinación ya me gustaría ver un junte que les parece a ustedes les gustaría ver una combinación de estado hermosas artistas a mí me encantaría por supuesto que sí sin lugar a dudas y ahí las vemos ahí la estamos viendo bailando si definitivamente no hay que sexy que sexy uopa para abajo para abajo a psiqui psiqui ahí está daniela darkur haciendo un pasito de las warm y citas que bien lo hacen es que lo hacen muy bien gran combinación espero que les haya gustado el vídeo si es así darle like no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y como siempre digo you know bra